En estos más de 11 meses que lleva usted de presidente del Gobierno, está usted creando dos tipos de ciudadanos. Los que tienen derechos porque pueden pagárselos y aquellos ciudadanos que cada vez lo son menos porque no tienen recursos. Nuestra sanidad era universal y gratuita, cada vez es menos universal y, por supuesto, es muchísimo menos gratuita. Han atacado ustedes a la igualdad de oportunidades, subiendo las tasas universitarias y bajando las becas. Y ahora pone en marcha usted la justicia de pago, que tiene usted que decirles a los españoles que no es una forma de agilizar la justicia, sino de impedir la justicia, puesto que aquellos que no tienen recursos no pueden ir a los tribunales porque no pueden pagar las tasas judiciales. Recurrir una multa de 100 euros va a costar 200. Si una mujer quiere iniciar un procedimiento de separación o divorcio porque la han maltratado en su matrimonio, le va a costar 300 euros. ¿Y qué me dice usted de los derechos de los trabajadores? Pusieron en manos de los empresarios los derechos laborales y ahora declaran una suerte de impunidad para esos incumplimientos, ya que los trabajadores, por primera vez en nuestra historia, tendrán que pagar tasas judiciales. En otras palabras, a usted o a cualquiera le pueden rebajar el sueldo unilateralmente y, si quiere usted recurrir, tiene que pagar por primera vez en nuestra historia. Ustedes han puesto precio a los derechos, les han puesto en el mercado. Y lo que es peor, están ustedes recortando, pero están ustedes cambiando nuestro modelo social. Ya lo hicieron con el modelo de relaciones laborales, ahora están haciéndolo con el modelo social, sustituyendo nuestro modelo social por uno que dice derechos para el que pueda pagárselos. Sanidad pública de calidad para quien pueda pagársela, educación universitaria para quien pueda pagársela, justicia para quien pueda pagársela. Están ustedes cambiando todo y contra todos, contra el personal sanitario, contra el personal judicial, contra los universitarios, contra la oposición, contra los sindicatos. Y yo le digo, señor Rajoy, en nombre del Grupo Socialista, que vamos a utilizar todos los medios de los que la democracia nos dota para impedir que ustedes cambien el modelo social que durante treinta años hemos construido con mucho esfuerzo y mucho trabajo el conjunto de los ciudadanos españoles. Gracias.